Los Vengadores aún no saben qué hacer, así que Janet se acerca a la mujer y le pregunta si es Ultron. Ella responde que sí lo es. Janet quiere saber cómo es que Ultron está manipulando el clima. No es parte de su programación. Ultron responde que ahora tiene una nueva interfase. Janet pregunta nuevamente qué es lo que quiere, pero Ultron solo responde que no entiende la pregunta. A pesar de que Janet sabe que sí lo hace, ella quiere saber qué es lo que se requiere para que deje de hacer todo esto. Ultron no responde. Por ende, Carol decide que se retiren. A pesar de que Ares no quiere, el dios quiere seguir luchando. No obstante, Carol le pide que se mira a sí mismo. Ultron lo ha derrotado. Deben buscar un plan y luego regresar. Ares se rehúsa. Deben luchar ahora o nunca. Ares comprende que Tony era amigo de Carol, pero ahora está muerto. Ella debe aceptarlo y luchar. Entonces, Sentry interrumpe. Él propone que los Vengadores vayan a hacer su plan. Sentry se quedará aquí a luchar. Él puede contener a Ultron. Wonderman también se ofrece para luchar, pero Carol le pide que no lo haga. Lo necesitan en otro lado. Los Vengadores empiezan a retirarse, y Carol le pide a Sentry que tenga cuidado. Si esto es demasiado para él, ella vendrá a ayudarlo. Sentry lo sabe. Carol también le pide que por favor no tire a Ultron hacia el sol. Sentry responde que él no lanza todas las cosas al sol. Cuando los Vengadores se retiran, Bob le da una última oportunidad a Ultron. Pero Ultron conoce a Sentry, sabe los límites de sus poderes. Sentry se lanza a la batalla, y Ultron contraataca golpeándolo fuertemente. El choque de poderes puede observarse a la distancia. Sentry no se rinde, y golpea a Ultron tan fuerte que las ondas de choque destruyen edificios enteros. No obstante, no es suficiente para derrotar a Ultron. El enemigo ataca una vez más, lanzando a Sentry en contra del suelo. Y aún así Sentry se levanta, y contraataca fuertemente. Ultron ya no entiende a Sentry. Este mundo no es para él. Robert tiene la habilidad para irse de este planeta, y reconstruir su vida en otra parte. Ultron le pide que considere esa oportunidad. Y Sentry en vista a Ultron inmediatamente. Bob golpea fuertemente a su enemigo, hasta el punto en que los puños empiezan a sangrarle. Pero aún así, Ultron todavía está en pie. Mientras tanto, los Vengadores se dirigen hacia la helicarrier de Maria Hill. Ella está tratando de lidiar con todas las catástrofes que están sucediendo en este momento. Y una vez que los Vengadores están a bordo, Janet pide algo muy importante, un teléfono. Paralelamente, Hank Pym observa el clima y se pregunta qué es lo que sucede. Tal vez Thor ha regresado a la Tierra. Tigra le pide que no piense en eso. No por nada se reunieron el día de hoy. A Hank le agrada que se hayan reunido. Pero según Tigra, él ya dijo eso. Ella le pregunta si está preocupado por su exesposa. Hank responde que no. Esa relación no va para ningún lado. Hace mucho que terminaron. Tigra lo sabe. Pero no es la primera vez que Hank y Janet terminan y luego regresan. Mientras ambos coquetean, los teléfonos suenan. Correos llegan a la computadora de Hank y la puerta suena. Pero él está muy ocupado. Finalmente, la puerta es derribada y agentes de SHIELD ingresan. Ellos están buscando al Dr. Pym. Su exesposa necesita verlo. Y a Tigra no parece gustarle esta situación. Volviendo con los Vengadores, Carol ha absorbido un poco de la energía de Ultron. Y ahora los científicos de SHIELD están analizando esa energía para poder encontrar una manera de contrarrestarlo. Paralelamente, Sentry continúa en su dura batalla. Pero entonces, cuando los científicos por fin sintetizan la energía de Ultron, las luces del Helicarrier se apagan. Ultron ha tomado control total de esta nave y el Helicarrier empieza a sacudirse. De regreso a la batalla, parece que por fin Ultron ha calculado cómo derrotar a Sentry. Ultron golpea a Sentry fuertemente haciéndolo sangrar. Y entonces, Robert se percata de lo que está sucediendo. Una sombra se acerca. Ultron ha hecho que el Helicarrier se desplome. Y dentro, Carol le pide a Simon que vaya a ayudar a Sentry. Robert intenta sostener el Helicarrier. Usando su fuerza, trata de contener el peso de la gigantesca nave y evitar que toda la ciudad sea destruida. Pero poco a poco, la nave empieza a ganarle a Sentry. Hasta que de repente el peso se aligera. Sentry no lo entiende. Los causantes de esto son sus amigos. Carol y Simon ahora están empujando también a Helicarrier, tratando de estabilizarlo. Finalmente, el gigantesco vehículo aterriza muy cerca del lugar. Pero durante la sacudida, Maria Hill ha quedado inconsciente. No hay nadie a cargo. Los agentes de S.H.I.E.L.D. empiezan a preguntarse quién puede tomar el mando. Supuestamente debería ser Tony Stark, pero él no está aquí. Uno de los científicos comenta que el siguiente a cargo es alguien de nivel 10. Pero la única persona a nivel 10 que conocen era Nick Fury. Natasha responde que ella es nivel 10. Lo que quiere decir que ahora ella es la capitana de S.H.I.E.L.D. De inmediato, Natasha ordena que todos vayan a sus puestos de combate. Están bajo ataque. Ella pide reportes de todo lo que está sucediendo y quiere un análisis completo de la situación. Natasha incluso pide que busquen a Reed para ver si puede solucionar esta situación. Y luego le pide a los Vengadores que vayan por Ultron, ya que han perdido el contacto visual con él. Cuando los Vengadores llegan al último lugar donde estaba Ultron, ya no lo encuentran. Lo único que hay allí es el Hombre Topo, llorando por sus hijos. Al mismo tiempo, Hank está llegando a la zona. Él pide que lo bajen aquí, pero los soldados le indican que va a bajar en el Helicarrier. Natasha le comenta a Carol de que están enviando un equipo de S.H.I.E.L.D. para capturar al Hombre Topo. Pero en ese momento algo extraño sucede. Un objeto se acerca volando rápidamente hacia el Helicarrier. Ares se prepara para la batalla, y los soldados de S.H.I.E.L.D. levantan armas. Sin embargo, quien ha llegado es una armadura de Iron Man, con un mensaje. Este mensaje solo debía activarse cuando Tony Stark estuviera muerto. Bueno muchachos, de esta manera culminamos con este cómic de Mighty Avengers 3. La historia está avanzando de una manera interesante por lo menos. En este capítulo Sentry ha tenido mucha más participación. Ya confirmamos oficialmente de que este es Ultron. No sé por qué es una waifu. Espero que se revele pronto. Lo que sí me parece interesante es que pongan a este Ultron en un nivel de poder similar al de Sentry, que pueda resistir los ataques de Sentry se me hace bastante extraño. Pero por lo menos gracias a eso el cómic ha tenido bastante acción. La pelea estuvo interesante por lo menos. Lo que también llama mi atención es el final que nos han dado. Supuestamente ahora Tony está muerto. Obviamente sabemos que eso no es verdad, o por lo menos no recuerdo que Tony muriera en esta época. Quien sabe, tal vez me olvidé. Ya veremos más adelante. Me pregunto si Tony está dentro de esta Ultron waifu. No lo sé. Es muy gracioso ponerte a pensar sobre esto. Y otra cosa que es graciosa es esa escena de Tigra con Hank Pym. El artista de estos números es Frank Cho, si mal no me equivoco. Y sí, dibuja muy bien a las mujeres, por no decir otra cosa. Me pregunto por qué no he visto arte de él recientemente en Marvel. Pero bueno muchachos, esperemos que la historia siga avanzando de esta manera entretenida. Por ahora esto ha sido todo. Recuerden dejar su like si son nuevos en el canal. Recuerden suscribirse. Y también recuerden que estamos martes, jueves y domingo haciendo stream en Geekspedia. Si tienen alguna duda pueden aprovechar el stream para preguntarme cualquier cosa. Pero hasta entonces muchachos, nos vemos.